... Salimos de los estudios, de la universidad, del FP, de lo que tenga cada uno... ...y no tenemos experiencia y no nos dan trabajo... ...y como no nos dan trabajo pues no conseguimos experiencia. ¿Qué tal? Buenas noches. Es la pescadilla que se muerde la cola... ...se puede decir más alto pero no más claro... ...y aún así el ayuntamiento anuncia que va a invertir más de 22.000 euros... ...en financiar un estudio para conocer las necesidades de los jóvenes... ...a la hora de buscar empleo y claro, la calle opina. ¿A las empresas para que nos contraten para trabajar? Tengo cuatro niños chicos, estoy en el paro él y yo. Enseguida profundizaremos en este asunto antes nuestro apunte deportivo de hoy... ...lo firma el capitán del Betis, Antonio Amaya. Yo me hubiera jugado mis dos brazos y mis dos piernas que el equipo no iba a estar... ...donde estamos ahora, pero bueno, entramos en una dinámica muy mala... ...se juntó un poco todo y la verdad que estamos ahí... ...porque no hemos hecho méritos tampoco para salir. Es un adelanto de la entrevista que el capitán Verdi Blanco ha conseguido al programa Los Hombres de Negro... ...que como cada lunes, esta noche a las 10, vuelve a sus pantallas aquí en Ondaluz Sevilla. Nosotros entramos ya en materia porque es 3 de febrero, primer lunes de mes... ...y a punto de conocer los datos del paro correspondientes al mes de enero. El empleo centra de nuevo nuestra atención. Este fin de semana el Ayuntamiento ha anunciado una inversión cercana a los 22.000 euros... ...financiados en parte con fondos europeos para realizar un estudio... ...que pretende conocer las necesidades o las carencias de los jóvenes a la hora de buscar empleo... ...y diseñar así mejor las acciones de formación para el empleo. ¿Qué opinan los sevillanos acerca de esto? ¿Creen que se debería invertir ese dinero en otras acciones más directas? Como siempre hemos sacado nuestros micrófonos a la calle y ustedes opinan. Años de estudio y de formación, preparación complementaria y mucho dinero invertido... ...para luego darse de bruces con la realidad. Por ejemplo, yo estoy usando magisterio y yo sé que cuando yo acabe... ...yo sé que en España no voy a entender el trabajo de nada. Encontrar trabajo sigue siendo uno de los principales problemas de los jóvenes sevillanos... ...a los que a pesar de sus conocimientos y cualificación... ...se les hace cuesta arriba obtener un empleo. Yo llevo buscando trabajo desde 2011, terminé también mi FP... ...y me estoy planteando otra vez volver a estudiar porque trabajo no encuentro... ...y me quiero seguir formando porque otra cosa no hay. La falta de experiencia laboral, no haber elegido los estudios adecuados... ...o el no conocer y disponer de las herramientas necesarias para emprender... ...la búsqueda de empleo, son los principales hándicaps... ...con los que se encuentran los sevillanos en paro... ...con especial incidencia en los jóvenes. Somos una generación que estamos bien preparadas... ...desgraciadamente muchos jóvenes no se pueden permitir estudiar una carrera... ...bien por el tema ahora de las becas, muchos motivos... ...pero bueno, siempre está la opción de la formación profesional... ...y yo creo que sí que estamos preparados... ...y no nos dan la oportunidad de demostrarnos. Es por este motivo por el que el Ayuntamiento va a elaborar un estudio... ...para detectar las principales necesidades existentes en la ciudad... ...en materia de formación para el empleo... ...estudio que se realizará hasta finales de 2014... ...con un coste de cerca de 22.000 euros... ...y que se enmarcará dentro del proyecto de la Unión Europea Redes Sevilla 2. Es así para buscar trabajo que tú encuentres y que tengas una estabilidad... ...pues claro que sí, es lo que nos interesa a nosotros... ...los jóvenes y a quien sea. Si ese dinero va a algunos negocios que les puedan dar trabajo... ...a empresas que les pueden dar trabajo a los jóvenes, pues bienvenido sea. También se debería dedicar el dinero a ayudar a contratar a los jóvenes... ...porque por desgracia es la pescailla que se muerde la cola... ...porque no tenemos trabajo, porque no tenemos experiencia... ...pero si no nos dan un puesto de trabajo para tener experiencia... ...nunca vamos a conseguir trabajo. La falta de experiencia profesional o la inexistencia de prácticas en empresas... ...son los principales obstáculos con los que se encuentra... ...un demandante de empleo. Precisamente el objetivo del proyecto Redes Sevilla 2... ...con financiado en un 80% por la Unión Europea... ...y dirigido a aquellas personas con mayores dificultades de inserción sociolaboral... ...es el de realizar acciones de formación, orientación... ...y prácticas profesionales en empresas... ...algo que los parados echan con frecuencia de menos en sus currículums. Nosotros hemos hecho el curso por EPIME en La Cartuja... ...bueno, si esto me gustaría que saliera realmente... ...porque esto es un dinero que Europa ha dado... ...y nos han estafado a los que hemos estudiado... ...yo tengo de técnico de climatización... ...y no me dan el título... ...y yo he aprobado por industria... ...yo me llevo en mi casa 10 meses estudiando por libre... ...más 5 meses lo que es el curso teoría y práctica... ...y a mí no me han dado... ...vamos, no me han dado el título de técnico de climatización... ...lo tengo aprobado, pero si no, no puedo homologar... ...que yo he trabajado y tengo experiencia profesional de 3 años... ...no me lo dan... ...por eso te digo que hay que tener mucha vigilancia... ...y inspectores que realmente vigilen". Para participar en este proyecto... ...además de estar inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo... ...se debe pasar por un proceso de selección... ...con una variación curricular y una entrevista... ...el objetivo es dotar al demandante de empleo... ...de más estrategias para la búsqueda... ...y acelerar y facilitar el acceso al trabajo. Ya lo anunciaron en Fitur y hoy lo han escenificado... ...el Gobierno de Andalucía quiere impulsar... ...en empleo estable y de calidad en el ámbito turístico... ...la gran asignatura pendiente del sector... ...y quiere hacerlo, claro está, de la mano de los sindicatos. La apuesta por el empleo estable y de calidad... ...es una de las líneas estratégicas... ...incluidas en el Pacto Andaluz por el Turismo... ...suscrita y apoyada por Comisiones Obreras, UGT... ...la Confederación de Empresarios de Andalucía... ...y la Consejería de Turismo y Comercio... ...por este motivo y con la idea de analizar... ...la situación del empleo en el sector turístico... ...de la comunidad... ...el Consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez... ...ha mantenido un encuentro con el Secretario General... ...de Comisiones Obreras, Francisco Carbonero. Por eso hemos puesto sobre la mesa... ...un decálogo de propuestas que vamos a debatir... ...en la mesa por el turismo... ...esperamos que cada parte firmante del Pacto Andaluz... ...por el turismo hagan sus aportaciones... ...en el compromiso claro de que el objetivo estratégico... ...es apostar por el empleo estable... ...y por el empleo de calidad... ...en el sector turístico en Andalucía. Se trata de un decálogo compuesto por dos líneas fundamentales... ...la primera se centra en proyectar con claridad... ...que el empresario turístico que apueste por el empleo... ...por la formación y por la calidad... ...tendrá una interlocución privilegiada... ...con la Consejería de Turismo y Comercio. Y un segundo instrumento importante que ponemos sobre la mesa... ...es, además, que la calidad de los hoteles de Andalucía... ...se debe de articular sobre unos parámetros muy amplios... ...y en el marco de esos parámetros amplios... ...que es el sistema de puntos acordados en la Unión Europea... ...y que se va a imponer, a impulsar en toda España... ...en el marco de esos parámetros amplios... ...el empleo tiene que ser uno de esos parámetros... ...a tener en cuenta a la hora de calificar... ...la calidad de un determinado establecimiento hotelero. Se trata, ante todo, de desarrollar un decálogo de propuestas... ...para que los buenos indicadores turísticos de Andalucía... ...se reflejen en el empleo. Y hemos estado hablando de cómo vincular las políticas públicas... ...de incentivos y de mejora de la oferta turística andaluza... ...tenga una repercusión en el empleo... ...y que el dinero público de incentivos... ...que vaya a ponerse de los presupuestos generales... ...y del dinero público de la Junta... ...por primera vez también tenga vinculaciones al empleo. La creación de empleo es una de las prioridades de la Consejería... ...para el resto de la legislatura. A propósito de las relaciones entre el Gobierno andaluz... ...y los sindicatos, hoy hemos conocido... ...que la jueza instructora del caso de los seres, Mercedes Alaya... ...ha solicitado todos los movimientos bancarios de UGT... ...y comisiones obreras. Alaya asegura en este nuevo auto... ...que en las diligencias se ha puesto de manifiesto... ...la existencia de un entramado empresarial... ...organizado por Juan Lanzas, el conseguidor de los seres... ...a través del cual, y según ha informado la Guardia Civil... ...a la jueza en un oficio... ...la Junta habría pagado sobre comisiones... ...por valor de más de 12 millones de euros. Pues muy cerca de los juzgados de Sevilla... ...donde prácticamente a diario se habla de sobresueldos... ...de comisiones, de desvío de dinero público... ...para el empleo a otros fines menos lícitos... ...sabemos que hay una vecina de Sevilla... ...una sevillana que lleva ya cinco días en huelga de hambre... ...se trata de una de las mujeres de la corrala La Utopía... ...que protesta así ante la sede de Ibercaja... ...por la situación en la que llevan viviendo... ...ya hace casi dos años. Yo hace seis o siete meses que se lo dije a unas cuantas compañeras... ...de que si no había solución ya a lo último que... ...que a mí me gustaría hacer la huelga de hambre... ...se quedó ahí porque empezamos a salir a la calle... ...y cosas de esas, ya vimos esto que era lo último... ...y yo dije que mantenía lo que yo había dicho... ...que era lo último ya que se podía hacer... ...porque más no, en un mes, un mes y medio... ...no nos daba tiempo de hacer tantas cosas... ...y dije que yo me ponía a hacer la huelga de hambre... ...nos querían... ...estuvieron discutiendo así conmigo... ...porque sabían que ponía mi salud... ...que tú sabes que tú estás poniendo tu salud... ...que esto, que lo otro... ...yo dije que sí, pero... ...que yo quiero luchar hasta lo último y aquí estoy. A continuación en nuestro programa Sevilla de Cerca... ...profundizaremos en su historia... ...también en materia de vivienda... ...les contamos que el Grupo Municipal de Izquierda Unida... ...llevará mañana al Pleno de la Junta Municipal... ...del Distrito Casco Antiguo una moción... ...en la que reclama, por un lado, la suspensión inmediata... ...del proceso emprendido por el Gobierno... ...para vender estas viviendas... ...ubicadas en plena Plaza de la Encarnación... ...asimismo Izquierda Unida pide la recuperación... ...del uso original de este edificio... ...con objeto de destinarlo al realojo de personas... ...en situación de emergencia social... ...la Federación de Izquierdas propondrá también... ...un debate extraordinario... ...con la comparecencia del delegado de urbanismo... ...Maximiliano Vilchez. Y una buena noticia a la que nos deja hoy... ...el Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía... ...Aerópolis que se consolida... ...como uno de los espacios de excelencia... ...e innovación empresarial... ...más relevantes de Andalucía... ...al crecer un 10,6%... ...en número de firmas instaladas durante el 2013... ...según su último balance... ...Aerópolis cuenta ya con un total de 73 empresas... ...frente a las 66... ...con las que cerró el año 2012... ...actualmente el parque cuenta con un volumen de negocio... ...de casi 700 millones de euros... ...y unos 4.000 empleos. Y de investigación aplicada a una mejor calidad de vida... ...en nuestras ciudades les hablamos ahora... ...regular los semáforos inspirándose en el vuelo de las aves... ...es el revolucionario sistema que nos llega desde Málaga. Una bandada de pájaros puede ser la solución... ...a los molestos atascos... ...sus movimientos han servido de patrón... ...a investigadores de la Facultad de Informática... ...de la Universidad de Málaga... ...para diseñar un sistema inteligente... ...capaz de regular los semáforos de toda una ciudad... ...para eliminar los problemas de tráfico. Este movimiento de las bandadas de pájaros... ...que a todos nos sorprenden... ...de qué forma pueden coordinarse... ...y llegar a formar esas formas que vemos... ...cuando están volando... ...esta idea básica... ...la incorporamos dentro de un programa informático... ...y este programa informático... ...lo que hace es encontrar la configuración óptima... ...de los tiempos en rojo de los semáforos de la ciudad. El objetivo es contar con una red semáforica... ...que reduzca los atascos, la contaminación... ...y el consumo de combustible. Ofrecer a los usuarios, a los ciudadanos... ...unos semáforos más eficientes... ...que nos van a permitir... ...realizar nuestros traslados en vehículos... ...en tiempos más cortos". Hasta el momento otros estudios se centraban... ...en áreas concretas con horarios y semáforos limitados... ...estas investigaciones son las primeras... ...que contemplan la red de semáforos en toda la ciudad. "...abarcar áreas mucho más grandes... ...gracias a las pruebas de simulaciones... ...que estamos realizando... ...en contraste con los estudios anteriores... ...que sólo abarcaban como mucho pues... ...varios cruces y pocos vehículos circulando en ese caso". Estos investigadores trabajan también... ...en la aplicación de tecnología Wi-Fi... ...para que los semáforos transmitan... ...rutas alternativas a los vehículos. "...dotar a los semáforos... ...bueno, muchas veces aprovechar la conexión Wi-Fi... ...que ya tienen... ...y de esa forma comunicar con los vehículos... ...sugiriendo a los conductores... ...rutas alternativas que son personalizadas... ...para cada conductor". Varias ciudades ya se han interesado en el estudio... ...para incorporar sus resultados... ...en centros de control de tráfico. "...Málaga es pionera en todo lo que tiene que ver... ...con Smart City en el mundo... ...también hay algunas ciudades americanas... ...en Sudamérica y algunas en Norteamérica... ...que hemos empezado a tener contacto con ellas... ...esto es reciente... ...y también tenemos algunas europeas... ...como el caso de la República Checa". El siguiente paso será que una empresa... ...comercialice este sistema... ...como un paquete de software. Finalizada esa Convención Nacional del Partido Popular de Valladolid... ...ahora todas las miradas se centran en Andalucía... ...porque toca designar candidato... ...decisión que se tomará a finales de este mes... ...o principios de marzo... ...en el seno del Congreso Extraordinario... ...que la Junta Directiva Regional del Partido Popular... ...convocará el próximo miércoles. En esa cita Zoido cederá los trastos... ...de la presidencia regional de su partido... ...para lo que sigue sonando y mucho... ...el nombre de su actual número 2... ...y alcalde de Tomares, José Luis Sanz. Y a partir del día 1 de abril... ...Sevilla estará directamente conectada... ...con el corazón de Europa... ...y más concretamente con la capital, con Bruselas... ...gracias a la línea aérea directa... ...que operará desde Bruselas... ...al aeropuerto de Sevilla-San Pablo... ...con tres frecuencias semanales... ...en principio los martes, jueves y sábados... ...pero habrá periodos en que también lo hagan los domingos... ...esto será posible gracias al acuerdo... ...entre el Consorcio de Turismo... ...y la compañía aérea belga... ...Russels Air. De altos vuelos también han sido las cifras... ...que nos ha dejado este año... ...la vigésima edición del Salón Internacional... ...de la Moda Flamenca. Simov 2014... ...ha cubierto las expectativas de público... ...con la visita de más de 56.000 personas... ...a lo largo de estos cuatro días de exhibición... ...de las nuevas tendencias... ...de nuestra moda más internacional... ...se han celebrado 32 desfiles profesionales... ...con un total de 43 diseñadores y firmas en pasarela... ...y más de 1.300 vestidos... ...ahora toca ir a las tiendas... ...y elegir. Y balance agridulce... ...el que nos dejaba este fin de semana... ...el fútbol sevillano... ...entramos ahora en materia deportiva. Después de cuatro meses de sequía... ...el Betis vivió ayer... ...la alegría de la victoria. Cuatro meses después... ...el Betis volvió a alzarse... ...con una victoria en Liga. En esta ocasión... ...fue el español y histórico verdugo... ...de los verdiblancos en el Villamarín... ...el equipo que sucumbió... ...para romper una racha negativa... ...que se extendía ya... ...durante 14 jornadas. Fue Rubén Castro... ...el día en el que más lo necesitaba... ...el beticismo... ...quien se echó al bloque heliopolitano... ...a sus espaldas... ...y anotó un doblete... ...que terminó por otorgarle... ...tres puntos importantísimos... ...a un Betis que... ...aunque continúa último en la tabla... ...suma 14 puntos... ...que le permiten ver el cielo de la salvación... ...a tan solo 8. El sistema de Calderón... ...con tres centrales... ...y las incursiones en el once de Adán... ...y Endiaye... ...le dotaron al cuadro bético... ...de mayor seguridad y empaque... ...para el triunfo final... ...el primer paso está dado... ...si bien el camino... ...aún es largo y tortuoso. Por el contrario... ...el Sevilla volvía a perder... ...y cumple ya un mes de malos resultados... ...así que Emery... ...está en el punto de mira. Los de Unai Emery... ...han sumado este fin de semana... ...su cuarta jornada consecutiva... ...sin conocer la victoria... ...o lo que es lo mismo... ...un dos de doce... ...en los últimos puntos disputados... ...escasa cosecha para un equipo... ...que ha marcado entre sus objetivos... ...entrar nuevamente en Europa... ...más aún... ...cuando los de arriba... ...apenas pinchan. Pero esta racha de resultados negativos... ...va aún más allá... ...si bien el inicio liguero... ...fue un verdadero desastre... ...llevándose el equipo... ...hasta seis encuentros... ...sin saborear un triunfo... ...en el arranque de esta segunda vuelta... ...no es para menos... ...pues suma un punto menos... ...que los logrados... ...tras las tres primeras jornadas... ...de la competición... ...entonces... ...cayó derrotado en la primera jornada... ...frente al Atlético de Madrid... ...y empató... ...ante Levante y Málaga... ...ahora el punto lo sacó del feudo... ...más insospechado... ...el Calderón... ...y las derrotas llegaron... ...en los duelos más inesperados... ...además... ...caer en la Rosaleda ha propiciado... ...el fin de una racha inmaculada a domicilio... ...tres meses... ...hacía que el Sevilla no perdía lejos de Nervión... ...no lo hacía desde el pasado 30 de octubre... ...en el Santiago Bernabéu... ...y venía acumulando... ...cinco partidos invictos... ...con tres triunfos... ...y dos empates... ...por lo tanto la derrota en la Costa del Sol... ...trae al seno del club... ...una dosis de realismo... ...y ponen entre dicho las opciones reales... ...de los nervioneses en esta liga... ...ahora con el Barça y el Valencia en el horizonte... ...los rojiblancos tienen una doble misión... ...primero... ...la de reconducir la nave sevillista... ...por el camino de los puntos... ...y segundo... ...cerrar otra vez la portería... ...tras encajar seis goles... ...en sólo dos encuentros... ...hasta aquí la actualidad... ...este primer lunes del mes de febrero... ...más noticias como siempre mañana... ...a las ocho... ...en Undaluz Sevilla... ...les dejamos con nuestra primera propuesta cultural... ...de la semana... ...y para eso nos vamos al Teatro Central... ...la voz del fado Dulce Pontes... ...regresa a su público sevillano este martes... ...con las maletas llenas de novedades poético-musicales... ...disfruten... Yo adivino el parpadeo... ...de las luces que a lo lejos... ...van marcando mi retorno... ...son las mismas que alumbran... ...noorgas...